Debido a lo ocurrido el pasado 24 y 25 de diciembre, cuando los reportes por falta de transporte público y las altas tarifas de traslados en taxis se acumularon en las oficinas de vialidad y transporte de Mazatlán, el titular de la delegación, Jesús Ernesto Sandoval Landeros, afirmó que se estará brindando el servicio a la ciudadanía de manera ininterrumpida y sin exceso de cobros. Queremos y hemos platicado con sus diferentes dirigentes para que ese día presten el servicio a la capacidad que cada quien ha definido, que van a contar con el servicio del transporte, taxis, aurigas y el transporte urbano. Es por eso que en el caso de la Alianza de Camiones Urbanos, el secretario Juan José Tirado mencionó que los ciudadanos merecen todo el apoyo de los transportistas, especialmente el 31 de diciembre y el 1 de enero. Sin embargo, debido a que no considero necesario que toda la flota de camiones se encuentre activa, solamente el 50% estará circulando por las diferentes rutas, es decir, entre 250 y 300 unidades. Además, los horarios serán de 7 de la mañana a 10 y media de la noche. La ciudad puede estar tranquila, ciudadanía, de que vamos a tener el servicio constante ahí. La tarifa va a ser la misma exactamente, aire acondicionado 12.50, 11.50 sin aire acondicionado, no aumenta la tarifa para nada. Sí, tienen que tener un poquito de calma, verdad, porque no es un día común, verdad, hay que tomar en cuenta eso, pero sí nos comprometemos a que la ciudadanía por parte del transporte urbano va a tener servicio. Asimismo, el líder transportista invitó a los usuarios del servicio público a que denuncien cualquier tipo de irregularidad, cobro excesivo o injusticia a través de los siguientes números de atención, 669-1769-065 y 669-1100-631. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!